saludos familia voy a hacer esto rápido uno de mis pacientes curó suepetitimitis con vitamina C liposoma este producto en particular es Levon Labs mira esto es lo que la caja se ve como tomar uno en los paquetes y volcar en una pequeña taza de agua y ahora bebela mira si vive fuera de los eeuu creo que el único lugar que obtienes este producto es yo tengo un link below usted necesita hacer clic en la descripción para que pueda obtener la vitamina C liposoma mira mi gente con este producto tienes que ser agresivo el doctor Pauling dijo que tomarás tanta vitamina C hasta que estés libre de síntomas bueno pues mi gente si sufrí de epitimitis Puebla con vitamina C liposoma sanó a mi paciente así que inténtalo bueno pues mi gente llega mi otra mi otro video elision protocol donde voy en profundidad sobre la vitamina C y le posamos bueno pues suscribe y mucho suerte y gracias